Se van dos parejas, dos eliminados va a tener el bailando, señores, fuerte el aplauso para las 10 mejores parejas de este certamen que están ingresando en este momento, o los que han llegado hasta acá, acá están los 10. Voy a votar a Coqui Ramírez, por lo que dijo en el streaming. Vamos a votar a Tuli. A Tuli Acosta. A Tuli Acosta, sí. Voy a votar a Coqui. ¿A Coqui? Otra vez. ¿Por qué? Estrategia. Voto a Lourdes Sánchez, porque es la más talentosa de acá, y bueno, para repartir votos. Así que este voto es 100% por estrategia, tenemos la mejor con ella, el voto es para Coqui, perdón. Vamos con Tuli Acosta. Con Tuli Acosta también. A Tuli, ¿por qué? ¿Por los votos que tiene? Por uno tiene. No puedo votar a Lourdes, es mi amiga. Perdón Coqui, pero seguramente estemos sentenciados por lo que dijo Ángel, que no le gustó, va para Coqui. También, por estrategia, porque nosotros estamos como siempre al horno, es para Coqui. Para Coqui. Sí, sí, sí. Amo a Tuli, me parece la más talentosa. Todo el equipo, el coach, me encantan ellos. Pero bueno, queremos llegar, queremos llegar a la semia, a la final. Así que va para Tuli. Va para Tuli, perfecto. ¿De acuerdo? Señores. T村 a la semio. ¿De acuerdo? Entonces, pues, lo has llegado a la semia, a la sede de la semia. Entonces, vamos a hacer el caliente colocado. Que sea como el es el pedazón, el relajado está creado, Pete. Hola. Solo, lo has llegado a la semia. Entonces, voy a ver el anhelo, que no lo has CSS трce y tarikh de laого 설명ación es una circa, a la scientifically. Y a mi parte, un el cab spannuto debajo. Ahora, vamos a ver, para pegar un oír.